Bueno, vamos a ver el perro que le gusta comer fuego Perro de circo Háganme acordar, pongan Tyson en el chat Tengo que buscar a Tyson en TikTok, no sé si lo vieron alguna vez Así después me acuerdo Gracias, Tyson, así Yo pensé que estaba congelado Cuando open up just a regular, ordinary lithium battery, you will find a long, thin lithium foil And this is what happens when that lithium foil is placed in water Normally, it just fizzles a bunch And maybe lights on fire In this foil form from the battery, though It can sometimes be a bit more reactive What the fef What people expect me to sound like when I say I'm Mal el café del dicho el auto, no me van a acordar Eso me acuerdo De eso no me olviden más I'm from Scotland What people expect me to sound like when I say I'm from Scotland What I actually sound like Oh, I'm a wee laddy How you doing today? Back in 2014, this person suffered from a stroke Which made his left arm paralyzed So his family helped make a device That allowed him to hug people for the first time In over eight years Now, come over there Come over here You can give up Awwww 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 Me rompe el alma, man Me rompe el alma El señor que puede abrazar That's so sway Save me, Lord Save me, Lord Save me, Lord Okay, un peón Tira otro peón para adelante Se adelanta mucho Era el fin No, se hubo So just yesterday Se divirtó la anda Yo cuento ese rojo Me voy a morir en este tiempo No me voy Ay, pero qué pedazo de hijo de Ay, Dios mío ¿Cómo le vas a tirar un ananá a un NFT? Todo el mundo lo volvió NFT ahora, viste? Painting had a protective cover on So the Mona Lisa wasn't actually affected in any way Oh, menos mal No mal Esto es por qué no puedo ser un padre Esto es por qué no puedo ser un padre Ah, se lo buscó Se lo buscó Lo estaba buscando Espérame Esto es que la guitarra que tan simple este video pero muy bueno no voy a comer a uno y espero que te guste y veo a todos muy pronto era Tyson bueno ahora vamos a ver los videitos ahorita